Abundo Barquisimeto La conexión con la Divina Pastora lo trajo a estas tierras en el 2003, a cumplir la promesa de lo que mejor sabe hacer. Carlos Soto, exponente de la cultura culinaria de nuestra ciudad, fiel a los principios de la buena comida que nos remonta a los platos preparados por nuestras abuelas. Haciendo militar de carrera sufrí una emboscada. En la época del año 78, 77, 78, me emboscaron y me dieron cuatro tiros con una ametralladora en la pierna izquierda. Duré en coma 21 días. Se me presentó una señora con sombrero en un sitio donde había agua y un callado. Me dijo, hijo despierta, ve a tu tierra. Es mi tierra. Ahora es que te queda por nada. Allá vas a hacer lo que mejor sabes hacer. Luego, el 14 de septiembre del año 85, también sufro un atentado. Caigo en coma. El 14 de septiembre, ya en esa trayectoria del coma, se me vuelve a presentar esta gran señora. Con un chico en los brazos, un callado, me dice, te voy a devolver, no es tu tiempo, y a mi tierra. Y luego de allí que me voy a España. Caramba, qué suerte. En el aeropuerto internacional de Maiketía, un señor me entrega un sobre con una estampa. Él me dijo que costaba 10 bolívares, que eso era para mí. Lo tomé. Cuando llegué al aeropuerto Adolfo Suárez en Marajas, una señora con un sombrero grande me dice, Hijo, un perfecto caliente. Tipo gitana. Me dice que en el bolsillo tengo yo algo que le pertenece a él. Cuando bajé la cara, que fui a buscarla y le volví, que saqué el sobre. Ella no estaba. Cuando desperté de mi realidad, que abrí el sobre, estaba la oración de la Divina Pastora y ella. Y esa oración la he cargado desde ese año en mi cartera. Nunca entendí el por qué ella me escogió a mí. Y luego de tantas cosas en mi carrera, tantas cosas en mi carrera, pues tuve que conocer a Bexay, a Antonieta Tiamo Velázquez, mi actual esposa. Y le conté el sueño y me dijo, yo soy católica, puede ser un aviso. Y le dije, te irías conmigo a Arquicimetro. Ah, nos casamos, nos vamos para allá. Y así fue. Me atrapó aquí en Arquicimetro, porque aquí fue donde nos pasamos. Y aquí estoy, feliz, contento de haber cumplido la promesa de ella y de que ella me la cumpla a mí. Ella me la cumpla a mí porque permite que todos los años yo la pueda cargar. Y pueda dar en nombre de ella todas las cosas que regalo de mi escuela. Yo me tuve que hacer un viaje desde Mantua, Italia, por toda Latinoamérica, buscando la cocina de Mantua, buscando la cocina de Barquicimetro. Cuando llego a Arquicimetro me voy por cada uno de los caseríos de Arquicimetro. Quizás conozco más el Estado Lara que cualquier Larinza. Bueno, mira, y me iba de caserío en caserío tomando que si un arepa pelada, que si un calcadín, que si un pollo. Y luego me radiqué, compré una casa en Pasoría de Cubiro y empecé a investigar la cocina española llevada por el fundador de Cubiro, que es el mismo fundador de Caracas, Diego de los Hadas. Y empiezo a indagar sobre la cocina. Tú le preguntas a muchos aquí, que se han comido el conejo cubiteño, no lo saben a todos. El conejo, el salmorejo, pero he hecho el estilo de cubiro. Barquicimetro se hablaba mucho del pepito, se hablaba mucho del pabellón. Y yo comienzo a investigar. Comienzo a investigar de tal manera que la historia, la historia es otra. Lo que esté escrito, escrito queda. Y entonces me voy a preparar el pepito. Me voy, yo visité todas las caldes del hambre, marquicimetro, todas. No hay una que yo no haya visitado. Vengo con esa referencia y me voy a indagar de cómo es el pepito. De hecho, que yo ahorita pasé al libro Guinness de récords, a ser el juez del pepito más largo de la historia. Yo cumplí con dictaminar y hacer ver que era el pepito más largo de la historia. A mí no se me dijo nada de la historia del pepito. Por eso cumplí a carta cabal la exigencia del señor alcalde. Primero que nada hay que buscar la esencia de un plato típico que tiene. Mucha gente cree que el pepito es el que representa el Estado. No hay esencia, no lo es. No lo es porque el pepito no viene directamente de aquí, viene de Caracas. Caracas viene de Cuba, de Cuba, España. Ahora, un plato que haya nacido por la inventiva del larense. La dulcería larense es muy, de barquicimetro, es muy, muy, pero muy bien encajada en los estratos de la colonia. ¿Ves? El piñonate, porque aquí es una tierra de piña. Aquí es el piñonate. La mamonada, el dulce de mamón es de aquí, el dulce de semeruco es de aquí. Nadie lo come. La única escuela que da el semeruco, que es la mía. Yo hago maravillas con el semeruco. En la expoferia ahorita del Cocuy, la gente no ha aprendido a valorarlo. Entonces, este día me voy a indagar sobre nuestro pabellón. El pabellón nuestro es el pabellón, se le llama pabellón caraquín. Llega aquí a Lara y en Carora lo transforman. Le ponen huevo, cuando es una disminencia cubana, le ponen aguacate y le ponen suera. Y le ponen queso. Han transformado completamente la historia del pabellón, que es transpolada a través de nuestra historia magna. Blanco, el arroz que representan los españoles, la carne, la piel cubrisa del indio, las carahotas al negro, una tajada, supuestamente, todo el oro que tiene el semeruco. Esa es la historia de nuestro pabellón. Barquisimeto es más que una mezcla de sabores. Yo he fundamentado en mi libro, en mi libro he fundamentado las mezclas de sabores que tiene Barquisimeto. Para historiar Barquisimeto hay que saber de geografía y de historia. Mucha gente dice que Barquisimeto es una mezcla de fusión. Sí, pero la gente no quiere entender que cuando esa fusión comienza a prosperar, es producto de la tierra. Nosotros venimos de la yuca. En la ribera del río se cosechaba el ojo muy chino, maíz, se vivía de la cacería del cervatillo. Aquí había mucha cacería de iguana, todavía la hay, conejo, liebre, venado, había cirigüeya. Y luego los españoles introdujeron los primeros cerdos a partir del año 1507 que llegan al oriente del país. Del oriente son traspolados a Puerto Cabello, que era el otro puerto, a La Guaira, que era el puerto principal, y ahí es donde ubican las reces. Luego esas comienzan a llegar a este estado donde se hacen grandes, pero grandes reservorios de animales, pero la cacería era la parte fundamental. ¿Qué sucede con la gastronomía? La artesaná se nutrió. De cada uno de estos estados absorbió de ellos lo mejor y hizo su propia gastronomía. Como la de aquí, no hay ninguna hora. Si tenemos una de las cocinas más emblemáticas y ejemplares de Venezuela, la cocina Guara, la cocina barquisimetana. No hay en barquisimeto, aquí en el centro-occidente, la mejor empanada. La mejor es. Los pastelitos andinos, aquí se hacen mejor porque esto es parte de los Andes. Yo vivía en las 17 con 21 cuando llegué. Me iba a la Contra Cústica, me iba al Parque de Ajustes, a Plaza Bolivia, me iba a la Catedral, me iba a Santa Rosa, me ponía a conversar con los viejitos allá. Mira, mirar, mirar, mirar el gentilicio del barquisimetano y hacer de barquisimeto mi vida. 20 años, 21 años ya en barquisimeto. Vine a cumplir una promesa de graduarme en el taller. Y avanza en el 2014. Mis hijas son Guara. Mi esposa y yo, somos ella descendiente italiana, yo descendiente asiático. Tenemos dos días maravillosas. Amo este estado. En este estado conseguí ser Masterchef. Tres oportunidades. Son Masterchef. Yo cuando me voy, me llevo un cuadro de la pastora. Me llevo una botella de cupú y de penca que representa una parada. Me llevo ají dulce. Me llevo el cebollín nuestro, todo seco, fosilizado. Abundo, barquisimeto. Dijo un barquisimetano. Abundo, barquisimeto. Dijo un barquisimetano. Yo digo Abundo el topullo, porque yo soy topullano. ¡Ey, ey!